Hola, bienvenido, bienvenida, amigos, amigas, mi nombre es Teresa y vamos a empezar canalizando tres mensajes de los arcángeles para ti en estos momentos, así que quédate en silencio y piensa en esa situación que estás atravesando en estos momentos y que necesitas encontrar un poquito de luz, un poquito de claridad. Bueno, primer mensaje, tenemos el arcángel Jofiel que dice, un sueño se hace realidad, creyente, es el final de una situación difícil. Siguiente mensaje, tenemos el mensaje del arcángel Aniel que nos dice, poderosas percepciones psíquicas, reflexión y meditación que proporcionan información valiosa, estar en paz. Y el último mensaje lo tenemos del arcángel Sandalfón, la búsqueda del significado de la vida, ten en cuenta un enfoque diferente, rodeate de maestros o amigos sabios. Pues ahí están esos tres mensajes de los arcángeles para ti. Y ahora vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver qué energías te están acompañando en estos momentos. Vamos a ver acontecimientos los más próximos, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, aquí tenemos un dos de oros, un tres de oros también y tenemos un tres de bastos. Parece ser que tú vas a necesitar dinero para financiar un proyecto. Algo nuevo estás construyendo, algo nuevo vas a construir con otras personas. Aquí me hablan de la unión, de la construcción de algo nuevo. Puede ser que vayas a hacer un negocio. Algunos vais a construiros una casa o vais a hacer reformas de reparación importantes en esa casa. Por lo tanto, estamos hablando de dinero, que se necesita dinero para una inversión, o bien para esa construcción de esa casa, o bien para la reforma. Y tenemos que tener equilibrio con ese dinero importante. Los que vais a juntaros con otras personas para iniciar un nuevo proyecto, o bien una asociación, o bien para un negocio. Esto va a ser una unión muy fortalecida, va a ser una buena unión, una buena colaboración, porque las personas, digamos, o los socios con los que tú te vas a juntar, parece ser que son personas como muy honestas y perseguís todos los mismos objetivos, y no va a haber ningún tipo de problema. Este negocio parece ser que se va a ampliar en poco tiempo. Vamos a continuar. Un ocho de oro, la carta de los enamorados y la carta de la luna. Vamos a ver. Aquí nos están hablando de una energía de unión, una energía de colaboración. Vuelve a hacer referencia a esa unión que vamos a hacer, esa colaboración con otras personas. La carta de los enamorados nos habla de negocios, nos habla de uniones, de juntas, de estar en armonía con otras personas para iniciar un nuevo negocio. También es el inicio, lógicamente, de una relación. Podemos hablar de relación comercial y relación sentimental. Y también es el comienzo de una relación sentimental. Yo siempre digo que la pareja, el matrimonio, digo, perdón, que los negocios, y el matrimonio es igual que los negocios, es que es así. Yo siempre comparo el matrimonio con los negocios, siempre, siempre. Entonces, bueno, aquí tenemos una alianza sentimental, igual que las alianzas comerciales, las alianzas de negocios. Pues sí, bueno, aquí llega, pues también una alianza sentimental, pero con muchas dudas, con muchos miedos. Parece ser que, pues, puede ser que algunos tengáis como miedo de empezar una nueva relación. O bien porque todavía no habéis curado heridas de una anterior etapa, de una anterior relación, pero es que todas las relaciones no tienen por qué ser iguales, ni todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay unos miedos, unas dudas. Bastantes dudas y bastantes miedos, diría yo. Así no se puede empezar ninguna relación. Empieza con claridad, habla con esa persona y clarifica lo que esa persona quiere y lo que tú quieres. Pero no estés con la duda, no estés con los miedos, porque tú tienes dudas de esta persona. Puede que ya te estés comunicando, ya estés empezando a salir con esta persona o a mandarte mensajes y tienes dudas. Tienes muchas dudas. Desconfías, aquí esta carta me habla de desconfianza. No estás confiando en esta persona y eso no está bien por tu parte, porque si no tienes motivos, solo los motivos de tus otras experiencias anteriores, pues, como que vas muy mal. Vas muy mal. Bueno, vamos a continuar. Siguientes cartas. A ver, un dos de copas. Caramba, un rey de oros y un cuatro de bastos. Bueno, este dos de copas nos vuelve a repetir lo mismo. Una alianza comercial. Te vas a juntar con otras personas para montar un negocio y una alianza sentimental. Vas a conocer a una persona. Esta carta, el dos de copas, con la carta de los amantes, o sea, de los enamorados, nos está diciendo que llega una persona, una relación nueva sentimental a tu vida, pero muy profunda. Una relación de amor verdadero. Una relación muy sincera, muy honesta, muy de amor. O sea, una relación muy bonita, una relación sana y buena. Por lo tanto, aquí nos está hablando que va a ser una relación duradera y una relación que va a terminar en matrimonio. Hombre, no te digo que la semana que viene vas a celebrar matrimonio, pero es una relación a la larga, es una relación duradera, porque hay mucha química, porque hay mucha atracción, porque es el amor de tu vida, vamos, en una palabra. Estas cartas simbolizan el amor de tu vida. Cuatro de bastos, pues a lo mejor tú vas a reunir a tus seres queridos, vas a reunir a familiares para dar a conocer esta noticia, vas a dar a conocer esta persona, para que conozcan a esta persona, porque es como que no lo puedes tener oculto, como que te sientes tan feliz, tan bien que tú quieres hacer partícipe a todo el mundo de esta nueva situación sentimental que tú estás viviendo en estos momentos. Puede que hayas arrastrado muchos años de soledad o mucho tiempo y toda la gente pensaba que tú ya no ibas a tener novio, no ibas a tener novia, no ibas a tener pareja y entonces es algo como que quieres darlo a conocer a todo el mundo, que todo el mundo sepa, que todo el mundo vea lo feliz que eres y lo feliz que te hace esa persona que tú has conocido, que estás conociendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Tienes la rueda de la fortuna, el carro, dos arcanos mayores muy importantes con unas energías de muchísimo poder y también tienes un dos de bastos, bueno, éxito, prosperidad, abundancia, de eso nos están hablando las cartas. Esta rueda de la fortuna también nos habla de ese cambio que se va a operar en tu vida porque mismamente a nivel sentimental ese cambio va a alterar tu sistema de vida porque si tú eras una persona que vivía en soledad, no salías o no quedabas con nadie o no tenías amigo, no tenías pareja, no hacías planes de salir y ahora pues posiblemente estés haciendo planes todo el día y no pares en casa por lo tanto ya tu sistema de vida va a cambiar sustancialmente tu vida ya a partir de ahora no va a ser igual que la que estaba siendo hasta ahora tus rutinas van a cambiar y todo en tu vida va a cambiar porque también si tú empiezas a compartir más tiempo o a compartir directamente tu vida con esa persona, empiezas a vivir en pareja, te cambia la vida por completo por lo tanto aquí hay un cambio de ciclo, un cambio sustancial en tu vida pero también aparte de este cambio de ciclo nos están diciendo en las cartas de que es una etapa buena para ti de disfrute, de satisfacción, de alegría y cómo no, puede que también te sonría la suerte, por qué no la rueda de la fortuna, la palabra lo está diciendo puede que tengas un golpe de suerte pero yo ya lo consideraría un golpe de suerte encontrar el amor de mi vida encontrar esa pareja con la que compartir, con la que sentir amor afecto, cariño, calor ya me sentiría afortunada o afortunada como si me hubiese tocado la lotería porque la pareja también es una lotería es como un juego de hacer y el carro el carro son movimientos rápidos cosas que llegan rápidas noticias rápidas, cambios, traslados puede que haya una mudanza que te traslades a vivir a otra casa, a otra ciudad, a otro país, a otro continente figúrate la de cosas que pueden ocurrir en poco espacio de tiempo pero aquí hay un traslado hay una mudanza con éxito con alegría, con satisfacción porque son acontecimientos que son buenos y positivos para tu vida por lo tanto, personas que también estáis esperando una notificación para empezar una actividad empezar un trabajo muchos estáis esperando que os llamen para deciros que os conceden un préstamo para comprar esa casa de tus sueños o ese coche que tanto tanta ilusión te hace o que necesitas esa noticia que te llegan los documentos porque tú estás arreglando la documentación para marcharte a vivir a otro país te llega esa documentación o estás esperando la resolución de un juicio pues cualquiera que sea la noticia que tú estás esperando es positiva, es un sí esta carta es un sí que vienen esas noticias buenas y positivas para ti y además rápidamente que no vas a esperar un año ni dos para recibir esa noticia de acuerdo este dos de bastos son los objetivos que tú vas a ir digamos cumpliendo o desarrollando en tu puesto de trabajo porque muchos, bueno pues estáis en un trabajo y poco a poco es como que vas a ir escalando muy despacio ya te lo digo también en el puesto de trabajo irás avanzando pero mira también te digo sota, caballo y rey si no tienes trabajo bien te van a llamar a un trabajo puertas que se abren los dedos de bastos son puertas que se te van a abrir oportunidades de trabajo vas a tener y vas a trabajar pero mira trabajando ya te lo digo yo va a ser sota, caballo y rey no vas a obtener riquezas así que podrás tener un sueldo mejorado o si no tienes trabajo y vas a entrar a trabajar pues lógicamente la vida te va a cambiar vas a poder vivir más desahogadamente que si no tienes este ingreso pero de eso a que tú te vayas a hacer rico o vayas a vivir muy bien de un trabajo pues sinceramente pues no no nos podemos engañar nunca vas a vivir en la opulencia o si tú piensas en buscarte un trabajo me da igual de lo que sea como si es el mejor trabajo del mundo los trabajos son lo que son entonces esta carta te dice que bueno que si que va a llegar el trabajo que las puertas laborales están abiertas de par en par para ti que no te va a faltar el trabajo no te va a faltar ya ya te lo digo que no te va a faltar el trabajo pero con el trabajo no te vas a no vas a hacerte millonario ni vas a vivir en la opulencia hay que ser realistas eh y claro yo que soy muy clara y digo las cosas muy clarito sé que no gusta lo que digo ya ya lo sé pero ¿qué voy a hacer? aparte de que a estas alturas de mi vida con la edad que yo tengo aparte de que cuando era joven tampoco me importaba la opinión de la gente lo que pensase la gente de mí yo no he vivido nunca con la opinión de la gente eso es mortal es lo peor te limita y no puedes hacer nada te limita la mayoría de la gente viven pensando que van a pensar de mí que va a decir la gente yo estoy muy lejos de todo eso de lo que opine la gente de mí si es que eso no me da de comer si es que me da igual lo que puedan opinar no es mi problema el problema es del que opina porque siempre la persona que hace un juicio y que opina es que no es feliz la persona que es feliz no no emite juicios ni opina de nada de nadie seguimos la carta de la justicia el siete de copas y tenemos un diez de oros algo te van a devolver por justicia divina puede que estés reclamando una herencia que te han arrebatado que te han quitado y te van a devolver algo más de lo que tú pensabas tú no pensabas que este reparto se iba a hacer así pero tú vas a salir beneficiado beneficiada de este reparto si es una herencia si es una indemnización y tienes dudas igualmente vas a recibir una gran cantidad de dinero por el motivo que sea cada uno sabréis lo que por dónde te va a llegar el dinero y por qué lo estás esperando y por qué motivo no te hagas castillitos en el aire como yo suelo decir que muchos tenéis como mucha fantasía en la cabeza y os estáis creando muchas expectativas y muchas cosas y luego eso se viene abajo eso no se cumple y adiós muy buenas ya tenemos la depresión encima así que cuidado con las expectativas que hay que poner los pies en la tierra que este sitio de copas me habla de que tú tienes que tomar una decisión y que no te hagas tantos castillitos en el aire porque tú te estás haciendo tú te estás montando tu película tú te estás montando tu película con algo y eso no es real para nada no es real lo que tú te estás montando cada uno sabréis lo que os estáis montando en vuestra cabeza a ver tienes tres de copas tienes diez de bastos y tienes la carta del mago lo primero es que tú parece ser que tienes como muchas obligaciones y obligaciones que no son tuyas obligaciones que te han impuesto obligaciones que te han adjudicado una carga excesiva de trabajo puede que trabajes fuera del hogar y también dentro del hogar entonces hay que delegar hay que sentarse y hay que hacer reparto de tareas las tareas no se las puede cargar una sola persona y tener la responsabilidad y la obligación así no vamos bien punto uno tienes estrés por esta carga en exceso puede que tengas compañeros de trabajo donde tú trabajas que sean un poco listos un poco listas y se escaquen de ciertas tareas y te toque a ti cargar con el trabajo que no hacen ellos así que ponte firme y empieza a quererte y empieza a pensar en ti y eso no es ser egoísta cuidado eh que confundimos los términos el que tú pienses en ti no es ser egoísta este tres de copas me dice que te van a invitar a un evento misma venta a lo mejor te invitan al cine o te invitan a dar un paseo te invitan un fin de semana a pasar el día en la playa en el campo te invitan a comer pero aquí hay una invitación que tú vas a compartir con unas personas que te gusta estar con esas personas que te encuentras a gusto y que te encuentras muy agradado con esas personas podría ser familia padres hijos el compartir una jornada con tus seres queridos te va a bueno pues te va a a proporcionar esa alegría y esa satisfacción porque a lo mejor hacéis tiempo hace tiempo que nos juntáis normalmente siempre vamos dejando dejando a un lado el quedar el vernos y y sacamos tiempo para otras cosas que no son tan importantes como el compartir con nuestros seres queridos de acuerdo la carta del mago la carta del mago me está diciendo que tienes una energía muy positiva a tu alrededor y no solamente una energía positiva sino que además además estás protegido la carta del mago es una protección esta protección te la están dando tus ángeles tus guías tus seres de luz por lo tanto tienes que tener esa confianza de que las cosas se van a ir dando poco a poco tener la fe de que hay cosas que a lo mejor tú no puedes resolver no tienes la capacidad de resolver pero tú sabes tú sabes que tienes ese apoyo y esas personas te van a ayudar a que tú resuelvas ten esa confianza ten esa fe y además es que caramba es que las cosas se van a dar es que se van a dar ya lo creo que se van a dar bueno hasta aquí tu lectura como siempre te digo te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo